Buscar las diferentes alternativas para minimizar, ¿no? Es decir, por ejemplo, tendría que haber un apoyo económico por parte de la empresa a los efectos de, bueno, ver cuáles son los caminos que puedan minimizar todo este impacto. Después el otro tema también es el tema de traslado, ¿no? Que también tendría que hacerse cargo la empresa. Bueno, y algunas cuestiones más que se van a discutir en el día de hoy a las 13 horas. Ahora, ¿cuál es el argumento de la empresa para este cierre transitorio? El argumento de la empresa es, de acuerdo a lo que traslada, es puramente económico. Digamos, por la situación internacional, porque inclusive hay un stock importante en cuanto a lo que es la leche en polvo, por, digamos, lo que se está cobrando o pagando, mejor dicho, con respecto al tema del alquiler de los locales donde está la leche en polvo. En fin, una serie de situaciones que hace a que, bueno, que la decisión de la empresa, según la empresa, es económico, ¿no? Ahora, el compromiso de la empresa es que en un mes estaría llevándose a cabo la reapertura de esas plantas. Sí, eso es lo que nos trasladaron, que sería por la uso de un mes. 30 o 40 días, y ahí estarían modificándose la situación, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!